Más de 40 equipos de microfútbol representando a igual número de veredas participaron del torneo denominado Copa Jesús María Valle Jaramillo en honor al apóstol de los derechos humanos. Vengo desde la vereda Huitas Palmichal, queda a nueve horas del municipio de Ituango, venimos a representar la vereda, unos juegos deportivos, aquí a reunirnos con todas las diferentes comunidades. El municipio de Briseño también participó en la Copa Jesús María Valle Jaramillo. Deportistas y campesinos de este municipio viajaron con el fin de compartir un homenaje con sus hermanos de Ituango. Para nosotros es importante por la integración, para participar, para compartir con las demás personas y para sacar adelante la comunidad a nivel deportivo. Mujeres y hombres participaron del evento deportivo. Deportistas de la vereda Birri Birri viajaron durante dos días para llegar hasta el casco urbano de este municipio. Nosotros venimos a dos y tres días de camino, pero la idea es de participar, de encontrarnos con los compañeros, con todos los amigos acá en Ituango. La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía Municipal EPM y la Asociación de Campesinos de Ituango articularon esfuerzos para realizar este evento deportivo y cultural. Gracias. Gracias. Gracias.